Jungkook no solo es elogiado por sus hábiles cualidades vocales, sino que también es conocido por su sentido de la moda único que recientemente volvió a ser noticia con sus llamativos atuendos. El 24 de julio, el miembro más joven de BTS regresó a Corea a través del aeropuerto de Incheon después de completar su agenda en el extranjero. En esta ocasión, Jungkook saludó a los fanáticos con un estilo completamente negro, haciendo una reverencia de 90 grados mientras caminaba. Además, Jungkook llama la atención de los fans y del público con sus glúteos. Según un fanático, mientras que Jungkook parece estar usando pantalones de cuero normales, el artículo es en realidad una falda de mujer diseñada por la marca de lujo Valenciaga. Jungkook logra impecablemente una apariencia sin género, lo que demuestra que no está sujeto a las normas de vestimenta tradicionales específicas de género. Al ver esto, los fanáticos elogiaron con entusiasmo el uso audaz y sin costuras de Jungkook de la ropa de mujer. Por otro lado, Jungkook acaba de hacer su debut oficial en solitario al lanzar el sencillo Seben el 14 de julio y luego comenzó oficialmente sus actividades en solitario. Inmediatamente después de su lanzamiento, Seben logró altas clasificaciones en las listas nacionales e internacionales. Incluso según la última lista de Billboard publicada el 24 de julio, hora local, Seben encabezó la lista principal Hot 100 y hasta ahora se sabe que el artista de K-pop ha alcanzado la posición número 1 en el nuevo Billboard Hot de Jimin BTS. 100 gráfico Seben se disparó en el No. 1 en el Hot 100 con 21,9 millones de reproducciones, 6,4 millones de audiencias al aire y 153,000, C, de sencillos y ventas digitales desde su lanzamiento del 14 al 20 de julio, según Luminate. Además de la versión digital, la versión original de la canción también estará disponible para su compra en CD a partir del 14 de julio. Seben también debutó en el No. 2 en la lista de ventas de canciones digitales y No. 4 en streaming de canciones. Mientras estaba bajo el conteo de canciones de radio de todos los formatos, debutó en el N, 30 en Adult, Pop Airplay y No, 33 en Pop Airplay. Además, el vídeo musical de Seben, protagonizado por el miembro más joven de BTS junto a la actriz Zansu G, ganó 100 millones de visitas en YouTube, lo que luego invitó a comentarios orgullosos de los internautas en The Q. Gracias por ver el video.